Se aprueba en segunda lectura el jueves pasado la ordenanza que le autoriza al Ejecutivo Municipal a comprar tierras en el sector norte y también la misma ordenanza lo autoriza a hacer un fraccionamiento y ponerlas a la venta por intermedio de la caja de crédito a través del otorgamiento de créditos a personas que no tengan ningún tipo de vivienda o propiedad de su nombre y que la necesiten para construir una vivienda única. ¿Esto ya pasó al Ejecutivo? ¿Cuáles son los pasos? La ordenanza fue aprobada el día jueves, se comunica al Ejecutivo, el Ejecutivo la promulga y con eso queda habilitado para iniciar la operación con el propietario de las tierras. Y después ya queda habilitada toda la vía administrativa que está prevista en la ordenanza la cual el Ejecutivo va a proceder a esto, a lo que digo, a hacer fracciones de lotes sobre una propiedad que tiene algo así como 6 hectáreas, hacer un proceso de urbanización, apertura, o sea, prever calles, algo ordenado, que esto era lo más importante, que se aprobó algo que va a prevenir usurpaciones con todo lo que implica una usurpación que no tiene un orden urbanístico. O sea, con esto hay una serie de postulantes a comprar, esto también es bueno, esos terrenos, por supuesto con cuotas accesibles y en algo que ya va a estar urbanizado, previsto la urbanización de parte del municipio. ¿El proceso de construcción de las viviendas cómo se va a realizar? ¿Ustedes también van a intervenir en eso? Bueno, a quien sea propietario y compre los terrenos, podrá decidir si se postula al IPB, si se postula a la Secretaría de la Vivienda, Real IPB, o si quiere postular para recibir un crédito de la caja de crédito. La caja de crédito ha incursionado en el sector inmobiliario desde el año pasado con el programa Catamarca Hogar y esto le ha permitido tener modelos de viviendas sociales de pocos metros cuadrados, bastante económicas, que puede ser utilizado, pueden ser los interesados, también pueden postular a ese tipo de vivienda con un financiamiento de la caja de crédito, que para eso la caja de crédito prevé para el año que viene también contar con mucho más capital para profundizar esta política en el mercado de la construcción, inmobiliario, la vivienda única. Así que eso también va a ser muy bueno. Concejal, la semana pasada salió un conflicto por la presencia del nombre de la concejal, Liliana Barronuevo, en la donación de unos terrenos. ¿Se ha podido solucionar? ¿Se sabe dónde surgió eso? Es un proyecto que se presentó de manera totalmente involuntaria, según lo manifiesta el autor del proyecto, con el nombre de la concejal, no sabemos por qué, pero el mismo día de la sesión, a pedido de la concejal, él pidió el retiro del proyecto, el proyecto retiró, se retiró y hasta ahí terminó la intervención nuestra. Después todo lo que fueron los trascendidos de prensa, todo, yo no efectué ninguna opinión porque la etapa de lo que es el consejo, nosotros la terminamos con el retiro del proyecto. Tendría que hablar el autor del proyecto porque de manera involuntaria apareció el nombre de la concejal, pero me parece que ese día había quedado todo solucionado. ¿Se había hecho un pedido de informe por parte de los concejales del Frente Cívico? Sí, se va a responder, con esto que le acabo de decir yo, se lo va a responder de esa manera. Ellos también fueron parte de lo que es la iniciativa de pedir el retiro del proyecto, así que me parece que lo que fue la repercusión mediática es lo que generó esto, pero nosotros desde el consejo, esto que le acabo de comentar, que el autor del proyecto me parece que también tiene que aclararlo.